Música Se realizó un juicio ilegal e ilegítimo en contra de mi hija Ana Margarita Vigil en el cual se le condenó por delitos que no ha cometido y que le imputan ilegalmente. Hoy el régimen la declaró culpable por su labor de defensa de derechos humanos, por soñar y trabajar para una Nicaragua en libertad y con justicia. Al finalizar el juicio ella quiso hacer las palabras de cierre y con gran dignidad y valentía se declaró defensora de derechos humanos y afirmó que es una labor que seguirá haciendo por el resto de su vida. Cuando le pidieron firmar el acta escribió debajo de su firma con su puño y letra presa política. Mi familia es una víctima más de este país. Han alterado la paz y la tranquilidad creándonos tal zozobra que me ha puesto al borde de la muerte. Todo esto por haber apresado ilegalmente a mi hija, por haberla mantenido en estado de desaparición forzosa por 80 días, por haberla mantenido en una celda aislada y privada de todo por 235 días, porque hasta hace unos días apenas le pude botar una trazada, porque no le hemos podido pasar comida y porque está siendo juzgada por delitos que no ha cometido y porque no se han respetado las condiciones básicas de legalidad jurídica. Hoy, mientras juzgaban a mi hija, yo comenzaba un nuevo ciclo de quimioterapia. Agradecemos profundamente las incontables muestras de solidaridad, compañía y oraciones que hemos recibido. No tenemos como pagar tanto cariño y apoyo. Ante esta terrible situación, yo demando libertad y justicia para mi hija Ana Margarita, para mi nieta Tamara, para las más de 170 personas presas políticas, para todas las víctimas de estas tragedias y para Nicaragua entera. Muchas gracias. No olvides de suscribirte a este canal, activar la campanita de notificaciones, ya que de esta forma tendrás acceso a mucha más información que te será de ayuda. Informar no es un delito, ayúdanos a llegar a los 1000 ahí, deja tu comentario, comparte en tus redes sociales y recuerda, aquí eres libre de expresarte. ¡Gracias! Y ya estáis. ¡Gracias! Y ya estáis. ¡Gracias!